La parte que se tiene que agachar la directora Eso baja el historial Dale, dale, vecina, vecina Dale, 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 dale No vuelvas después No, no, para el director ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, ja! ¡Ah, ja! ¡Ah, ja! ¡Ah, ja! ¡Ah, ja! ¡Ah, ja!